Bueno, muy buenas tardes, seguimos aquí desde el mañana, las instalaciones del mañana en Juárez y Perú. Vamos a reportar, vamos a entrevistar a nuestro reportero Mario Hernández sobre cómo has visto la ciudad el día de hoy. ¿Está tranquila? ¿Cómo crees que haya sido el resultado el día de hoy? Bueno, la ciudad está muy tranquila y ahorita que ya pasa de las 6 de la tarde, que ya están cerrando todas las casillas, a excepción de las que todavía tengan gente en fila para tratar de votar, el reporte de la policía es de que no hubo ni un solo incidente en todo el municipio. Falta confirmar en los lugares más respirados, como son las áreas rurales y las colonias que están hoy al poniente, pero por lo pronto en el primer cuadro de la ciudad y las colonias alarañas no pasó nada, todo estuvo muy tranquilo y como te digo, este reporte es a las 6 de la tarde, al momento que ya la mayoría de las casillas están cerrando. Pues sí, informamos que ya fue tiempo de votar, ya fue tiempo de ir y elegir a nuestros gobernantes, entonces, pues bueno, gracias a Dios que no ocurrieron cosas mayores, la seguridad, digo, ¿se puede decir que un 95, 100% buena? Hasta ahorita es un 100%, ¿verdad? Falta la información de los lugares más respirados del municipio, que son comunidades rurales, como se digo, y colonias muy alejadas hacia el poniente, pero por lo pronto ahorita el reporte de seguridad pública municipal es de que no hay ningún incidente registrado, ninguna persona detenida, o sea que todo transcurrió con tranquilidad y ahora falta saber qué tanto respondió la gente al llamado a votar, ¿verdad? Bueno, pues qué bueno que la seguridad en nuestra ciudad se vio tranquila, muy bueno por eso, por los ciudadanos, ¿verdad?, que cometieron algunos incidentes por ahí, que años pasados se han reportado, ¿verdad?, y este robo de urnas y cosas así, entonces esperemos que así siga la seguridad al 100% muy buena y este, oye, ¿qué nos comentas sobre esas denuncias del IETAM? En este caso no hubo tampoco. Bueno, a ver, ahorita hay una compañera allá en el IETAM esperando la información, pero todavía no nos reportan denuncias de quejas por el paciente electoral. Te digo, los principales problemas que hubo fue en la mañana, al abrir las casillas, algunos funcionarios electorales que ya estaban elegidos y hasta habían recibido capacitación, simplemente no se presentaron y hubo necesidad de echar mano de la gente, de voluntarios, para suplir a esos funcionarios que nunca llegaron. Ese es hasta ahorita el problema más importante. Claro que conforme se van entregando las actas de escrutinio y las urnas, van a surgir, yo no creo que sea totalmente limpio el proceso, pero por lo pronto lo que quería la gente es que fuera tranquilo y está tranquilo. Pues sí, pues muy bien. ¿Y qué nos comentas sobre… tú ya fuiste a votar? A ver, el dedo, ahí está el dedo, muy bien. ¿Y cómo viste el lugar donde tú fuiste a votar? Tranquilo, la gente, ¿tú crees que la gente realmente ha ido a votar? Bueno, sí había bastantes votos en la urna, porque son transparentes, se alcanzan a ver. Yo vi que las tres urnas estaban casi llenas a la mitad, un poquito más de la mitad, y era muy ágil, o sea, pues estábamos yendo de uno, de doscientos, sí, o sea, era bien rápido, en menos de cinco minutos votabas. Eso es lo importante y, como te digo, falta ver las cifras, que solamente los funcionarios de casilla las saben bien, pero la que me tocó a votar es, yo calculo que un 50% del padrón, aunque hubo algunas casillas, según estoy enterado, que no llegaron al 30% del padrón electoral. Pues sí, bueno, pues por ahí ya no vemos resultados tan favorables como en otras casillas, ¿verdad?, que se registraba un 40%, un 30%, digo, creo que el abstencionismo, creo que ha ganado nuevamente, digo, desafortunadamente, ¿verdad?, pero pues qué le hacemos nosotros, mientras nuestro trabajo es informarles, ¿verdad?, informarles, más que nada, persuadirlos de que fueran a votar, ya se acabó el tiempo, estamos hablando que son las seis con trece minutos, entonces ya nada más estamos esperando a nuestros compañeros del IETAM, que nos vengan a, que nos comuniquemos para dar las últimas noticias y entonces en un ratito más, Mario, muchas gracias por tu entrevista, ¿un comentario más que quieras dar a nuestros ciudadanos? No, nada más reiterar que cualquier temor de que hubiera pasado algo el día de hoy fue fundado, todo fue en paz y muy tranquilo. Sí, muchas veces, fíjate que se comentaba en las redes sociales, ¿verdad?, sobre todo uno que está más metido en una red social que en lo que pasa alrededor, ahí todo se escribe, todo se comenta, es un foro abierto, muchos comentaban de que no, que no salgas este domingo, que se va a poner las cosas mal, que no hagas esto, que no hagas lo otro, pues sí, ¿verdad?, efectivamente mucha gente no salió, pero no salió a votar, que era donde… ajá, o sea, súper mal, porque pues bueno, este día fue dedicado a esto hasta ley de cabo, tuvimos, ¿verdad?, y todo, y todo para que no fueran a votar, pues como que no es onda. Entonces, esperemos que en las próximas elecciones las cosas cambien, ya llevamos varios años, ¿verdad?, varios años que el abstencionismo gana. Pues de hecho, de la historia reciente del país, siempre ha ganado el abstencionismo, esperemos que lo que gaste el gobierno federal en las votaciones, y creo que este año fue más de dos mil millones de pesos, pues sea productivo, o sea, para que esos dos mil millones de pesos que gaste el gobierno, realmente estén bien gastados, la gente es la que necesita acudir a votar, si no puso el dinero tirado a la basura. Sí, no, definitivamente muchísimo dinero que, digo, esperemos que no sea tirado a la basura, ¿verdad?, porque pues todos, todos los mexicanos a fin de cuentas, o todos los que vivimos en el país de México, lo pagamos, entonces tantos impuestos, tantas cosas que hay que pagar, y todo para que uno no salga a votar, pues no se vale, porque nuestro dinero, pues cada quien… digo, yo sí fui a votar, ¿verdad?, yo no lo tiré a la basura, pero mucha gente que no fue a votar, pues claramente lo tiró a la basura, y pues ahorita como para andar tirando basura, díganme dónde, para yo ir a recogerlo. Entonces, pues no, digo, definitivamente esperemos que ahorita ya el conteo ya empiece, ya se empiece a generar resultados, son las seis con quince minutos, y pues nuevamente nada más agradecer tu entrevista, tu espacio, tu tiempo, ¿verdad?, sabemos que ahorita tú andas yendo y viniendo por los reportes, que cuando vengas otra vez, vienes y nos avisas para mantener a nuestros usuarios informados. Ok, bueno, muchas gracias, agradecemos a todos y al rato nos vemos.